Hola Donito, yo se iba a explicar los pasos porque vos no dijiste que yo estaba yo era la encargada de pilar las papas y él es el encargado de cortarlas para hacer copas fritas muy bien y él es el encargado de joder porque siempre está en medio molestando o no, en este momento está estudiando me está haciendo así como molesta que soy miren, hizo un caleidoscopio, se llama esto caleidoscopio miren, se ve a punto de la luz, parate miren que copado les gusta, te hizo mi hermano se complica con la lente de la cámara está recopado, o no que sentiste al hacer eso, contanos sensación de fútbol chico claro, me dejás el malo y yo te voy a plantear lo mismo te haces el malo son muy bonitos, no, no, dale allá está Cuscona ¿quién es Cuscona? perra morsa oh, cosita hermosa hola, dale un beso a la cámara hola te hacés la mala chuy, se hacen todos los malos ¿vos también querés hacer todo el malo? ay, pará, con el cuchillito dale, dale, ahora se hace el malo no había visto el detalle del cuchillo ay, qué malo que sos bueno, ahora estamos calentando el aceite y esperamos para poner las poporritas ¿sí? decí chau decí chau hola bueno, en italiano hola es chau claro adiós adiós